Patrullando en la capital del vicio de Tailandia, Pattaya, a unos 150 kilómetros de Bangkok, es famosa por sus playas, sus bares y su creciente industria sexual. Pero a raíz de los escabrosos titulares sobre el crimen organizado y el turismo sexual, las autoridades se han propuesto limpiar su imagen. La policía local ha reforzado su presencia en la zona de bares de Walking Street. Hemos cerrado bares y hemos arrestado a personas involucradas en espectáculos obscenos y sucios. Ahora puede ver que esos espectáculos, o los que dañan la imagen de la ciudad, han disminuido y estamos intentando hacerlos desaparecer. El año pasado, unos 12 millones de turistas, tanto tailandeses como extranjeros, visitaron Pattaya, que se hizo famosa como centro turístico para soldados estadounidenses durante la Guerra de Vietnam. Para algunos, los bares de Gogos, como este, son la principal atracción. Técnicamente, la prostitución es ilegal en Tailandia, sin embargo, en la mayoría de establecimientos, el cliente puede pagar una pequeña suma de dinero para marcharse en compañía de una bailarina. Lo que pasa entre ellos es privado. Un vacío legal que las autoridades obvian mencionar, prefiriendo presentar Pattaya como un destino turístico, deportivo y familiar. Cuando regresen a sus países, por favor recuerden los buenos momentos, la belleza y la felicidad, y vuelvan de nuevo a Pattaya. Una prostituta puede ganar entre 2.000 y 4.000 euros al mes, es decir, entre 5 y 10 veces más que el salario medio del país. Un informe de Naciones Unidas de 2014 sugería que más de 100.000 mujeres trabajan en la industria del sexo en Tailandia.